Lectura del libro de Job ¿Has entrado por los hontanares del mar o paseado por la hondura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la tierra? Cuéntamelo, si lo sabes todo. ¿Por dónde se va la casa de la luz y dónde viven las tinieblas? ¿Podría conducirlas a su país o enseñarles el camino de casa? Lo sabrás, pues ya han nacido entonces y has cumplido tantísimos años. Job respondió al Señor. Me siento pequeño. ¿Qué replicaré? Me llevaré la mano a la boca. He hablado una vez y no insistiré dos veces y no añadiré nada. ¡Guíame, Señor, por el camino eterno! ¡Guíame, Señor, por el camino eterno! Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. ¡Guíame, Señor, por el camino eterno! ¿A dónde iré lejos de Tu aliento? ¿A dónde escaparé de Tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás Tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si migro hasta el confín del mar, allí me alcanzará Tu izquierda, me agarrará Tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables Tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¡Aleluya! 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 Dominos Fobiscom. En tu Spiritus Vos. Lectio Sancti Evangelii Secundum Lucam. Gloria a Ti, Vivo Vies. En aquel tiempo dijo Jesús, ¡Ay de ti, Corazoínda! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habría convertidos, vestidos de sallales y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien de ustedes los escucha, a mí me escucha. A quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. El Bum Domini. La Sipi Christe. La Sipi. La Sipi. La Sipi. La Sipi. y también aquellos que nos miran por televisión. Pero de forma especial me gustaría saludar a los miembros del directorio de WTN. Nos vamos a reunir el día de hoy para tomar decisiones y quiero que recen para que nos ayuden en estas decisiones que van a afectar a este ministerio que la Madre Angélica para que no me acusen de innovación litúrgica. Puede que se hayan dado cuenta que cuando entré no hice la genoflexión. Me van a hacer una cirugía de reemplazo de la... No es que yo no haya querido arrodillarme para hacer la genoflexión. Estamos en el séptimo día de la novena y deseo que empecemos hablando acerca del significado de la novena. No me ha sido posible ver todas las misas en estos días pasados, pero cada vez que la iglesia se reúne para una novena, la iglesia imita a los apóstoles y a la Virgen, a los primeros discípulos cuando se prepararon. El santo, la ascensión de Jesús al Padre, la preparación fue nueve días y fue un periodo importante para la vida de la iglesia y al acercarnos a otros momentos importantes en nuestras vidas como católicos individuales o como comunidad, a menudo imitamos a los apóstoles y nos reunimos para orar, para pedirle al Espíritu Santo que nos cubra. Por supuesto que existe un peligro cuando uno adopta prácticas en la iglesia y luego uno se olvida qué significan. A veces la gente es un poco supersticiosa acerca de las novenas. La gente dice, oh, si solamente uno reza nueve días, es mágico. Lo que es mágico es que el Espíritu Santo escucha nuestras oraciones y siempre responde. Pero la iglesia sabe que ese periodo de nueve días de oración es un compromiso extraordinario de nuestra parte para unirnos con la iglesia para orar con el Espíritu Santo, para que venga el Espíritu Santo. Sabemos que Dios escucha nuestras oraciones y cada vez que invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre la iglesia, siempre ocurre. Podemos tener la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones. El nombre de nuestra novena es como está dedicada a la Virgen María, Madre de Dios, a la nación y su ubicación aquí en el mes de octubre, previo a las elecciones, en noviembre, es líderes políticos, pero de forma muy especial oramos por nosotros mismos y nuestros compatriotas para que estemos atentos a la inspiración del Espíritu Santo al tomar decisiones acerca de a quién vamos a elegir. Votar es una obligación para los cristianos, creo yo, que tengan una voz en lo que está sucediendo en el mundo alrededor nuestro. El patriotismo sigue siendo una virtud asociada con el cuarto mandamiento, aquellos de nosotros que somos mayores y conocemos el Catecismo de Baltimore, recordamos dos cosas, la piedad filial, la piedad de los hijos hacia sus padres y el patriotismo, que son parte de lo mismo. Significa un compromiso con las... Decisiones políticas. Esas decisiones afectan el bien común de la comunidad y también la dignidad de todo individuo. Estamos obligados como católicos siempre a cuando tomamos decisiones políticas a mantener esos dos temas en mente. Primero, la dignidad de cada individuo desde el momento de su existencia hasta la eternidad y el bien común, lo cual no quiere decir el bien de la mayoría de las personas, sino el bien de todos. Común significa todos, todo el mundo es bueno. Cuando tomemos una decisión, no puede socavar la dignidad de otra persona y si uno lo hace, eso no sirve, el bien común. Así que le pedimos al Señor que esté atento a nosotros al orar esta oración junto con la Virgen, la Madre de Jesús, quien reza con nosotros y cuyas oraciones Dios siempre escucha. El tema de hoy es porque fue un momento de entrega de Jesús a Dios Padre para nuestra salvación y la Virgen estuvo al lado de Él, al pie de la cruz, valientemente, a diferencia de la mayoría de los discípulos. Ella tuvo valentía en tanto que nosotros no. Ella tuvo la valentía que nace del corazón de una madre y no hay nada más. Ella estuvo al pie de la cruz expresando su fidelidad y su amor por Jesús y compartió su sufrimiento de una forma que cuando estuvo al pie de la cruz. Así que le rogamos a la Virgen a que nos enseña permanecer al lado de Cristo cuando continúen sus sufrimientos en el mundo. San Pablo nos dijo que tenemos que compensar lo que falta en los sufrimientos de Cristo y lo que significa eso es que debemos sufrir junto al mundo alrededor de nuestro. Dichosos aquellos que lloran. A nosotros no nos importa lo que sucede a nuestro alrededor ni los sufrimientos de los demás. Y si ese es el caso, no somos cristianos. Más bien debemos seguir el ejemplo de Jesús que estuvo al pie de la cruz al lado de Jesús. Pero también creo que por esto es que estamos enfocándonos en la Virgen el día de hoy. Hubo un momento en el que Jesús nos encomendó a la Virgen como hijos suyos y encomendó a la Virgen a nosotros como nuestra madre. La diferencia en general entre los católicos y protestantes concerniente a la devoción a la Virgen no es que nadie la reconoja como algo muy importante sino que el entendimiento católico de ella también es nuestra madre y eso se convirtió en una realidad en este momento de la historia de la salvación cuando Cristo nos entregó a María como madre y a cada uno de nosotros individualmente a ella como hijos. Así que por supuesto, el otro lado y lo más importante María nos ha recibido como sus hijos cuando Jesús le dijo a ella Mujere, ahí tu hijo. Así que le rogamos al Señor María no solamente es nuestro modelo como respuesta al Evangelio sino también un modelo de alguien que permanece al lado de Jesús y permanece al lado nuestro cuando cargamos nuestra cruz a lo largo de nuestras vidas. Las lecturas del día de hoy en este momento para escuchar estas palabras y para reflexionar juntos. Así que le rogamos al Señor que nos ayude a recibir las Escrituras como un don para nuestras vidas. El Evangelio es donde me gustaría empezar. Es una lectura muy breve y es una que en la superficie aparece algo negativa. Para entender esto debemos entender el contexto. Cada vez que leemos la Biblia no la leemos individualmente sino la leemos dentro del contexto de la Biblia. Así que siempre es importante entender el contexto. Jesús ha enviado a sus discípulos para la primera evangelización cuando hablamos de la nueva evangelización esta fue la primera evangelización cuando fueron enviados en pares para predicar el Evangelio les dio instrucciones de lo que debían hacer y de lo que debían decir. Y entonces tenemos este pasaje donde Jesús expresa su preocupación su asombro de manera bastante fuerte acerca de la falta de receptividad de parte de aquellos a quienes los apóstoles habían sido enviados. Así que el enfoque del Evangelio de hoy es la falta en las vidas de la proclamación del Evangelio. Se mencionan tres ciudades Jesús habla acerca de las desgracias que habían de caer sobre ellos. Nunca nos gustaría que Jesús dijera hay de ti acerca de nosotros cuando hablé de nosotros. Así que este es un desafío muy grande. Así que Jesús nos llama a reflexionar no solamente sobre ellos sino sobre nosotros mismos. y lo que significa esto es dos de esas ciudades conocemos poco pero una de ellas Cafarnaúm es un lugar donde Jesús vivió cuando hizo su ministerio terrenal es el hogar de San Pedro así que es el centro de la primera evangelización cuando Jesús empezó su prédica y no obstante ese don no fue recibido por el pueblo a quien le fue dado ese don fueron soberbios y se resistieron a escuchar el Evangelio y a causa de su soberbia y su resistencia Jesús los desafía y les advierte acerca de las consecuencias de no estar abiertos a recibir las gracias de Dios. En el cielo el lugar en donde Jesús hizo su ministerio no han de ir al mundo de abajo y Jesús nos cuenta por qué cuando nos dice es Jesús quien nos está hablando y cuando el Evangelio es predicado es Jesús cuya voz llega a nuestros oídos es importante entender que la palabra de Dios está viva en la iglesia el día de hoy Jesús nos habla aquí así que si os resistimos a escuchar la palabra de Dios a veces es inconsciente pero a veces es voluntario todo eso llevaría a que Jesús dijera estas palabras de advertencia estarán ustedes exaltados en el cielo no bajarás al abismo quien a vosotros os escuche a mí me escucha quien a vosotros os rechaza a mí me rechaza y quien me rechaza a mí rechaza el que me ha enviado Jesús fue enviado por el Padre Jesús envía a la iglesia nosotros somos los receptores de esa fe de ese don así que le pedimos al Señor que nos ayude a ser receptivos a su palabra en nuestras vidas y eso me lleva a una reflexión más larga que me gustaría hacer sobre la lectura de hoy que es sobre el Antiguo Testamento que también es la palabra de Dios nosotros cristianos tenemos dos fuentes unas en las escrituras uno es el Nuevo Testamento los Evangelios como saben son el receptáculo la vasija de la sabiduría que nos ha sido transferida mediante la prédica de los discípulos y estamos agradecidos con Dios por ese don pero también creemos que el Antiguo Testamento son la palabra de Dios así que la lectura la primera lectura de hoy es el libro de Job que es uno de los que más es un libro muy importante y una pregunta que les deseo hacer no quiero que lean no quiero que levante la mano pero les quiero preguntar ¿han leído el libro de Job? muchos no conocemos un pocos pero muchas veces no prestamos atención al Antiguo Testamento como palabra de Dios pero es muy importante para nosotros es parte de la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento la literatura de sabiduría es una colección de escritos que no contienen tanta revelación lo cual es información que Dios nos puede dar la cual nosotros no podemos lograr por nosotros mismos así como Dios piensa y actuar como Dios actúa ser un hombre o mujer sabio es diferente ser educado ser educado es que uno sabe cosas pero ser sabio significa que uno entiende esas cosas y sabe cómo actuar e integrarlas en la vida de uno hay mucha sabiduría en nuestro mundo a veces está contenida en los ancianos a veces en las palabras y vidas de los jóvenes vienen nosotros de diferentes formas pero la sabiduría es la habilidad de recibir el don de pensar como Dios piensa y de obrar como Dios obra y de ahí proviene esta lectura y se trata de un hombre fiel devoto Job quien a pesar de su devoción sufre infortunio uno debemos pensar en eso por qué suceden cosas malas a las personas buenas eso nos puede pasar también a nosotros y a veces pensamos por qué me pasan cosas malas cuando yo soy bueno que voy a misa todas las semanas a veces a diario voy hasta Irondale a menudo para esta misa dono dinero a EWTN lo cual es muy importante que todo el mundo haga para que este ministerio continúe todas estas cosas importantes y no obstante yo sufro mis hijos no van a misa o tengo problemas en mi matrimonio o no tengo el tipo de ingreso eligen a un partido político a menudo en los problemas políticos de nuestro país nos podemos quejar de muchas cosas con Dios y a menudo nos quejamos porque pensamos que las cosas buenas deberían pasar a las personas buenas pero ese no es el camino de Dios su sabiduría es una sabiduría más allá de nuestra forma de pensar ordinaria así que el libro de Job es en diferentes secciones una de las sus amigos que le dice que las razones por las que les pasa cosas malas es porque él ha pecado en contra de Dios porque creen que únicamente le pasan cosas malas a las personas malas a pesar de las lecturas provienen de ahí es una sección maravillosa acerca del diálogo de Job con Dios y es en su relación con Dios y su oración y su reflexión sobre el valor de Dios en su vida cuando Job llega a un momento de su misión y se somete a una sabiduría que está más allá de nuestra sabiduría humana ¿qué significa esto? un número de cosas primero tenemos un Dios que nos habla esto es maravilloso algunos toman por descontado porque estamos acostumbrados a él Dios nos habla de maneras tan grandes la manera más grande por supuesto es el verbo hecho carne de Jesucristo que es la palabra más clara de Dios para nosotros pero Dios también nos habla de otras formas en las escrituras a través de nuestra oración personal y al tener un Dios a quien le importamos a pesar de la inmensidad del universo es algo extraordinario y es importante que nunca tomemos eso por descontado que seamos agradecidos de tener un Dios quien se inclina hacia su pueblo y que nos escucha pedámosle a Dios a quien nos dé la gracia de ser agradecidos por ese don y también tenemos que darnos cuenta que al igual que Job tenemos mucho por aprender muchos por nosotros incluidos los obispos que pensamos que sabemos todo pero no solo sabemos lo necesario en cierto punto en cierto punto de nuestra vida pensamos que sabemos todo lo necesario y que no podemos aprender mucho más pero la lectura de hoy nos enseña que siempre podemos estar ante la presencia de Dios Todopoderoso y Sapiente y aprender de Él y aprender de nuestro sufrimiento aprender de nuestros éxitos de nuestras alegrías y de nuestras tristezas una verdad más profunda y mediante esa verdad podemos llegar a una aceptación más profunda del Evangelio también aprendemos de la lectura de hoy de Job que el universo está en las manos de Dios esto es muy importante para entenderlo tenemos que entender esto porque nos lleva a entender cómo es posible que a pesar de la presencia de Dios en el mundo en nuestro país la ley del aborto ha llevado a un gran genocidio de los no nacidos cómo es posible que eso ocurra la razón por la que uso la palabra genocidio en este contexto es porque uno de los problemas del pueblo judío en nuestra época ha sido entender cómo es posible que tantos judíos hayan sido asesinados en la segunda guerra mundial si Dios estaba del lado de ellos y Dios es bueno y bondadoso y lleno de amor y se pasan esa pregunta una y otra vez al igual que Job cosas terribles pasan en un mundo que creemos que está en las manos de nuestro Dios bueno y lleno de amor y cuando nos enfrentamos a esas preguntas encontramos la primera lectura de hoy así que miremosla brevemente para entender lo que nos dice Dios el Señor habló a Job desde la tormenta las tormentas de la vida alguna vez en tu vida has señalado su puesto a la aurora has mandado en tu vida a la mañana alguna vez ustedes han hecho eso es un momento muy importante en nuestro día cuando nos levantamos y vemos la la acuda de ella esto a lo que se refiere es un terremoto alguna vez ustedes han controlado un terremoto han causado un terremoto la respuesta es no han entrado por los santanares del mar o paseado por la hondura del océano y la respuesta es no lo que Dios le está diciendo y nos está diciendo nosotros es confía en mí yo tengo una sabiduría que va más allá de la tuya yo soy todo el poder es mío y de alguna forma todo esto ha de funcionar bien porque mi plan para ti es revelado de la manera más clara por supuesto en el nacimiento vida y muerte y resurrección de Jesucristo así que podemos tener confianza en Dios sin importar cuán mal se pongan las cosas porque Él está encargado de todo dejando eso dicho eso no nos libera de nuestra responsabilidad y esta es mi reflexión final acerca de la fe en la política escribí un libro hace cinco años titulado Darle al César en donde yo reflexiono acerca de la obligación de los católicos de involucrarse en la vida política de nuestro país y creo que es una obligación que se ríe de la palabra de amar a nuestros vecinos como nosotros mismos porque la política se trata de la forma en que ordenamos la sociedad ordenamos nuestras relaciones con otros la forma en que protegemos y apoyamos juntamente de eso se trata la política así que cuando la gente dice que hay dos cosas de las cuales no debemos hablar las cuales son la política y la religión lo opuesto es verdad siempre debemos hablar sobre la religión nuestra fe y acerca de la importancia de las decisiones políticas en nuestra comunidad y Jesús cuando le hicieron esa pregunta cuando sus enemigos le preguntaron eso dio una respuesta muy sabia dijo denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios él no nos dijo lo que le pertenece a César tenemos que darnos cuenta de eso por nuestra cuenta pero hay una cosa que por seguro le pertenece al César es involucrarnos en la vida política del país porque si no otros lo harán eso quiere decir que debemos considerar ser candidatos políticos unirnos a partidos políticos porque es fácil hacer cosas juntos que individualmente debemos considerar la posibilidad de recomendar a nuestros amigos y familiares a que se vuelvan políticos a que estén activamente involucrados en nuestra comunidad que es absolutamente esencial que votemos así que si no nos hemos inscrito para votar en esta elección próxima estamos transgrediendo las instrucciones de Jesús de darle al César lo que es el César esta vida está en manos de Dios no solamente en las manos de César una de las cosas que creemos es que la historia de la salvación continúa hubo momentos más importantes cuando Jesús habló cuando Adán y Eva fueron creados cuando Dios le habló la primera vez a Abraham cuando Dios inspiró a Moisés para que saque a su pueblo de Egipto y a la tierra prometida las vidas de los profetas y más importante por supuesto cuando Dios mediante el ángel Gabriel le habló a la Virgen y le invitó a ser la madre de nuestra salvación Jesucristo y esos son los puntos altos de la historia de nuestra salvación y esa parte no es insignificante es verdad que el mundo es enorme el universo es más allá de nuestra imaginación Dios es sabio y poderoso y no siempre logramos lo que queremos y las cosas no siempre funcionan según queremos pero tenemos el deber de ser actores en el drama de la historia de la salvación todos tenemos una responsabilidad que nadie más tiene todos tenemos un papel en el plan de Dios que no le ha dado a otra persona y si no lo hacemos no se ha de hacer y Dios tendrá que cambiar su plan para lograr el sueño y meta que Dios tiene para nosotros así que oremos por nuestro país al acercarnos a las elecciones pero también es un momento para no crean aquellos que nos dicen que debemos separar la fe de la política tenemos que separar y que tenemos que separar la iglesia del estado así como están tratando de hacer con la regulación de servicios médicos y humanos pero también quiere decir que la iglesia no controla el gobierno debemos tener una separación porque si se identifican con nosotros siempre lleva un problema para la iglesia pero nunca separamos nuestra fe de nuestra vida política porque nuestra vida política es la encarnación de nuestra fe en las cosas en que creemos hacemos lo que creemos así lo que nuestros pecados han impedido le rogamos a Dios que nos permite entregarnos mutuamente y a Dios de manera más grande